aquí vamos de camino una vez más cumpliendo la misión un esclavo de Jesús eso es lo que somos aquí estoy en la ciudad de Chelsea Chelsea Boston donde hoy tendremos el inicio de la campaña un encuentro con Jesús un encuentro con Jesús para que no seamos esclavos del mundo tengamos hoy un encuentro con Jesús yo quiero ser un esclavo pero de Cristo no un esclavo del mundo ni de Satanás pero si un esclavo de Jesús un esclavo libre aquí estaremos esta semana en el 111 de Hawthorne Street aquí en Chelsea Massachusetts bendiciones para todos aquí estamos casi ya llegando a la iglesia donde estaremos esta semana que el Señor me los bendiga a todos como pueden ver ahí está Chelsea bendiciones bye soy el pastor Rafael Solano está bienvenido a mi iglesia gracias por su asistencia y esperamos que el Señor te use una vez más como lo ha hecho en el pasado y que esto sea para la gloria de Dios bendiciones saludos hermanos en esta ocasión quiero decirles que tuvimos una semana de evangelismo con el pastor Elías Santana una semana que fue de mucha bendición para toda la iglesia adventista hispana de Chelsea y especialmente para mi también fue una bendición escuchar esos temas temas poderosos que sin ninguna duda fueron dirigidos por el Espíritu Santo así que hermanos oremos por el misterio del pastor Santana para que Dios te siga usando como lo usó esta semana que estuvo con nosotros que Dios te bendiga un encuentro tuvo Jairo con Jesús al igual que Bartimeo y Mico de Amor al igual que la mujer que tocó el manto y se sanó un encuentro necesito también yo al igual que ellos necesito de su amor al igual que ellos busco salvar mi dolor si llega Jesús el cambio también llegará y una vida nueva todo el mundo notará al igual que ellos necesito de su amor al igual que ellos busco salvar mi dolor si llega Jesús el cambio también llegará y una vida nueva todo el mundo notará un encuentro tuvo María Magdalena fue cambiada como el agua en las bodas de Cana como la Samaritana que en el pozo fue la buscar un encuentro necesito de su amor al igual que ellos necesito de su amor al igual que ellos busco salvar mi dolor si llega Jesús el cambio también llegará y una vida nueva todo el mundo notará al igual que ellos necesito de su amor 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 por favor al igual que ellos necesito de su amor y una vida nueva todo el mundo notará al igual que ellos necesito de su amor Un buen grupo está aquí, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Porque estamos a la paz y adorando nuestros perros. La guerra no existe el amor, estaremos unidos, abranos barreras, con familia y amigos, no diremos adiós. Tú eres mi espiral, Dios, tu presencia vive en ti. Tú eres mi espiral, Dios, tu presencia vive en ti. Tú eres mi espiral, Dios, tu presencia vive en ti. Yo me puedo dar, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!